Iniciando a Lechueco, como en sus mejores tiempos, a ponerle todo al noche de oro. Se requirtió el sombrero, el Mario Lechueco Guerreira. Ahí está esperando entrar a dar su suerte. Se juega en esta de la marca de Franco de Visión y corre al entrador, movió la cordilla. El punto que sale contra sus compañeros, el chico Guerreira que se agasta. ¡Gracias! El punto que sale contra sus compañeros, el 59 de marzo, el 21 de marzo de visión y corre al entrador. El punto que sale contra sus compañeros, el 24 de marzo, el 1 de marzo, el 1 de marzo, el 21 de marzo. Ahí estamos señores, el feco Guerreira que vendrá a contarnos y contarles a ustedes a quién dedica la vuelta de honor. muy bien, a toda la gente dice que pagó la entrada y al público por confiar en él es el Mario Alchueco Ferreira y sus compañeros para el mundo que nos sigue en el frontecer hay un aplauso ya las emociones llegaron junto a este periodo junto a lo que es lo que es lo que busca con el nuevo aplauso para el otro de los protagonistas del choque el Mario Alchueco Ferreira y el otro de los protagonistas 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 voy a salir en sobrancia usted que anduvo en la huella encontró un perro sermoso que le cuidó que le curó la bichera después fue la compañía con usted las horas lentas y hoy custodia cada junta cuando canta su escuela por eso le digo gracias por ser de la patria nuestra por dibujar sobre el viento dibujo con la escribera el de sombrero repintado el de coñuelo el de coñuelo